hola qué tal amigos en esta ocasión vamos a hacer una manualidad con cartón va a ser una casita una pequeña casita rústica para ello ya le he tomado acá las medidas pero necesitamos las herramientas para trabajar un cúter una tijera un lápiz un borrador una regla para tomar las medidas y una pistola de silicona caliente también vamos a necesitar una botella si bien acá ya tengo las medidas si es necesario pueden tomarle captura va a ser como una especie de rompecabezas no es la parte del pecho tiene 16 centímetros todo esto de acá acá se ve bien 14 centímetros techo la parte que va a ir ahí acá tenemos si bien la puerta acá está 10 centímetros por 20 centímetros sólo esta parte esta parte tiene 3 centímetros la puerta 8 centímetros de altura ya el arco ustedes ya más o menos lo hacen igual están en 10 centímetros acá 20 centímetros de la mitad hasta acá la mitad que es 10 centímetros le hacen la parte no la parte triángula de la casa en la parte de la frente de la parte posterior acá tiene 12 centímetros por 10 centímetros este es va a ser para el costado de la casa ese también son dos pedazos iguales y en este pedazo va a ir las ventanas si bien acá este va a ser para el piso el piso de la casa acá se va a sentar de la pequeña casita y al costado va de la botella y bueno este es un pedazo que nos ha sobrado nos por eso le he puesto con signo de interrogación si es posible pues primero trácenlo así no y esto es este lo que va a ser los ladrillos tiene acá 1.5 centímetros por 3 centímetros varios ladrillos lo hacen con regletas y ahora pues vamos a empezar a cortarnos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disculpenme por favor. Todo lo demás está correcto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a empezar a armar nuestra casita. Gracias por ver el video. Como ven, ya hemos culminado la primera parte. Hemos armado la casita. En esta parte de acá le hacemos un pequeño destajo en la cual vamos a fijar la botella. Y luego nos marcamos esto que tiene 3 centímetros de este lado por 1.5. Nos hacemos varios, esto nos va a servir como para poner como las tejas, como una especie de tejas. Ya, muy bien amigos. Ahora vamos a empezar a colocar las tejas y hemos terminado de cortarlas. Vamos a colocarlas en esta forma. La siguiente, vamos a colocarla igual, pero un poco más arriba, ¿no? Como para que se vea un poco rústico. Ya amigos, una vez que hemos colocado las tejas, colocamos también pedazos de cartón en la parte de arriba. Y ahora cortamos pedazos para la botella para poder pegarla. Pero primero un pedazo de cartón acá que agarra aquí y aquí, toda la vuelta que agarra aquí. Luego colocamos estos pedazos de cartón acá y también acá, donde empieza el pico de la botella. Luego vamos a empezar a colocar tejas acá en todo esto y también en la parte de aquí. Muy bien amigos, ya hemos terminado de colocar acá todos los cartoncitos. Acá también, aquí y en la parte de atrás. Le hemos rayado un poco con lapicero, le hemos hecho huequitos para que se vea un poco viejito, antigüito. Acá le hemos hecho la puerta, también le hemos colocado cartón en forma vertical. Y por atrás tiene un pedacito de cartón que agarra el de acá y el de acá, para que funcione como una bisagra. Acá le hemos puesto cartoncito por acá, acá también. Y luego encima le hemos pegado estos pedazos de cartón, como en forma de piedras, ¿no? Acá también, luego hemos colocado las tejas. Acá arriba también. Ahí sí bien, toda la vuelta, acá también. Y acá en la parte de arriba hemos hecho ese famoso sombrero chino. Incluso está en la chapa de la botella, se puede destapar, como ustedes lo ven. Y muy bien amigos, ya si ustedes desean, le echan pintura, ¿no? Para que quede aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!